El siguiente programa es para mayores de 12 años. Los menores deben estar acompañados de adultos responsables. El siguiente programa es para mayores de 12 años. El siguiente programa es para mayores de 12 años. Aunque ella sea allá arriba, no es mejor que yo. Quiere decir entonces, el círculo cerró. Arriba ahora está ella y mañana arriba sí. No han visto hoy a una primera bailarina y ahora me tengo que ir. De manera especial va mi saludo final, esperando el momento alegrar. Y ahora me voy a borrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!